buenas tardes buenas tardes sean todos bienvenidos a de su cuenta radio show power 103.7 la diversión más pertina inicia ahora ayer alogando aquí les correa dime de ti ya era que de mí yo sé dime correa en el día de hoy me gustaría que tú me digas cómo has estado te veo bonito bueno bien vestido te va con una camisa bien vestido pacífico algo un poquito de eso correa un vestido como si fuera uniforme azul arriba acá aquí abajo que me ve me dice está en recreo pero no compré estas camisitas en un viaje anterior que tuve y estoy dándole a la gente buena imagen que eso es lo que se merecen de alguien que trabaja en los medios porque yo aprendí de joseph casser creo que fue en una ocasión que publicó una columna hablando un artista que no andaba muy bien vestido en la calle como que se puede debe ser artista todo el tiempo yo a veces me descuido y ando en chancleta en chor en poloche nunca en franela nunca en franela pero a veces es algo un poquito descuidado y y como dijo joseph en esa ocasión tú no sabes ser la primera vez que una gente va a ver a un artista en la calle número que la impresión que se lleve sea esa así es que hay que andar bien puestecito siempre ahora atención yo va atención a partir de aquí nos fuimos para youtube en el día de hoy yo quiero hacer una confesión para la gente que escucha el programa a mí a correa nos une una amistad muy bonita de hace más de que se yo 12 años correa que me lleva el mismo golpe con hochi correa que me lleva divertido con hochi correa quien me lleva a puerto rico a la película sangipanqui correa que me ala la oreja en cada momento de un comportamiento no adecuado y correa que me orienta yo siempre digo que es mi papá el prefiero decir que somos hermanos por asuntos de degeneración y todo eso correa es una persona extraña correa es una persona rara pero eso es muy valeroso correa no un tipo sentimental así de decirte te amo te quiero porque sean simplemente colegas del medio pero cuando correa te dice que él te quiere él te quiere y cuando dice que él te ama él te ama y correa no te escribe todos los días pero cuando te escribe para una buena noticia o para una palabra bonita de aliento como que como que dios le mandó escribirte en ese momento y él no sabe lo que está haciendo con tu vida correa un tipo raro yo creo que correa hace muchos años correa se mudó hace unos años más de cinco años cuatro a un apartamento en santo domingo yo no conozco ese apartamento nunca correa me ha invitado a ese apartamento sin embargo yo no conozco esa casa pero conozco su hogar porque yo me junto con correa con doña alessandra y con kiana no importa bajo el techo que estemos estamos con catering y estamos en familia no importa donde estemos con esto digo que mucha gente dice correa así correa así lo que sabemos y amamos de hombre sabemos cómo él es en el día de hoy yo entendiendo que aquí le correa es una figura que se debe al público se debe al cariño que la gente le profesa un cariño que se ha ganado con su talento y su trabajo alguien me dijo porque correa no habla de su salud correa está faltando mucho al programa conectábamos la roca correa faltó una semana por asunto de kobe de pruebas y luego faltó casi un mes porque estaba rodando en dos películas en puerto rico entonces yo siempre me mantenía que también mamá me preguntaba y correa que tiene pero como yo conozco mi hombre yo ni a mi mamá le decía que estaba que estaba en prueba de kobe y todo eso pero hoy me escribe yo va yo va verdad que es quien maneja nuestro nuestro canal de youtube y me dice ustedes pueden hablar de la salud de correa y yo dije mira en el celular mío aquí está en el celular mío te voy a decir correa literal textualmente lo que yo lo que yo le respondía a yo a correa no sabe que yo iba a iniciar el programa con esta dinámica usted ya está asustado cuando yo te dijeron algo yo me voy mientras y cuando yo están preparando cuando yo me hace la propuesta yo me dice me saludo que me meten producción pero le gustaría hablar de la salud de correa yo le puse explícame mejor hermano que sugieres con dicha información crees que correa se sienta cómodo tratando el tema quizás en vez de atractivo podría ser un tanto alarmante me fui en esas situaciones le dije muchas cosas oriéntame con tu idea porque aprendí a negociar oriéntame con tu idea que propones hermano entonces ahí me mandó un artículo del listín diario que dice dramático testimonio de aquí les correa la kobe pega fuerte y ahora se sufre y ahora que uno sufre más ahora sufro más que tengo diabetes yo creo un segmento aquí llamado el talón de aquiles que pensé que nunca se iba a utilizar pero me gustaría que nuestro amigo freddy control master estrella de este programa ponga esa promo el talón de aquiles y que nosotros a modo de 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 oyentes en mi caso también a modo de oyente escuchemos el testimonio de aquí les correa y los oyentes luego si correa lo permite lo amerita llamen le den cariño a correa le manifiestan ese aprecio y que está todo bien y que todo sigue bien que dios vive en la casa del moreno aquí les correa nos fuimos el talón de aquiles el talón de aquí él es el rey del manejo exactamente lo que suponía bajo el alegato de que esto es para sumar nunca para pelear entiéndalo de una vez por todo nunca ha chocado ni con la pared de su casa pero en la vida siempre tendremos una debilidad el talón de aquiles yo no hablo mucho de mi salud porque a mí no me gusta que me cojan lástima y la gente un hay que pena yo no soy enfermizo pero tengo complicaciones son complicaciones cuando me enfermo el estómago son úlceras sangrantes bastante interesantes cuando me fuñe la rodilla fue tuvieron que operarme a mí no me da muchas cosas pero cuando me da me da el año pasado yo me vi en 252 libras algo que nunca me había visto a esa altura a ese peso y estaba en un proceso para hacerme la cirugía bariátrica con el doctor pablo garcía tremendo médico me ha orientado de una forma increíble el doctor pablo garcía y tuvimos que parar la la cirugía porque yo iba a estados unidos en un programa de televisión de cocina donde iba a tener que comer muchas cosas e irme recién operado era un poquito contraproducente iba a coger muchas carreteras cuando vimos toda la costa este una gran parte de la costa este de eeuu en el programa cruise chef está en el canal de youtube de vertical one cruise chef hicimos 12 programas visitamos restaurantes emblemáticos comimos ostras crudas del mar un restaurant que se come con las manos se llama shacking shacking crap muy bonito todo no puede haberme operado por el plan que había cuando llegué de un fide 250 libras intenté un plan con la doctora costa ten doctora costa tener la doctora que ha manejado la la rebajada increíble que ha tenido mariachi buda también ha perdido muchas libras y saura taberas también la manejo ella también a sabrina gómez y ya me dijo correa este peso que tú tienes todos análisis que yo veo aquí total por el diabético hay que por un tratamiento para manejar de la diabetes eso fue yo fui donde el 3 de diciembre me descuide el día un 12 de diciembre fuimos a comer a casa de unos amigos de de mabel mabel claro mabel y su esposo santiago santiago mabel debía consuelo pero yo no no la recordaba debía consuelo me encontró con su hermano bien una jartura de patica con víveres aguacate y cerveza entonces cometí el error de verme dos clamatos por 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 vaina mía y entonces me dolía la cabeza ese día murió un tío mío muy cercano y yo pensé que me diría la cabeza para la noticia de mi tío y el clamato al otro día voy al velorio de mi tío sigo con la moleta dolor de cabeza digo no puedo beber con clamato mentira que me va a tocar bien y mi cerveza a dios gracias siempre me han caído bien en la noche de ese domingo me da fiebre a mí no me da fiebre no no cuando me da fiebre una cosa muy grande no me dio gripe me dio fiebre me da gripe moqueo pero después estoy bien llamé a mi doctora lunes temprano y me dijo no salga de tu casa ahí aíslate y mañana te hacemos la prueba si fue sábado vamos a darle sábado domingo y lunes y te hace la prueba mañana martes te llamé llamé ayer le dije llena no voy al programa y hazte la prueba sí porque yo estoy casi seguro que tengo el martes me hago mi prueba pum kobe yo tenía animación viernes de una compañía internacional y sábado de un call center aquí en santo domingo virtual animación de la fiesta navideña de esas compañías virtual entonces dios se anunció que tengo kobe se me ha caetado actividades daba yo no decir nada pero desde el jueves 17 yo dejé de comer se me cerró el estómago yo no comí nada jueves viernes ni sábado agua para las pastillas sábado en la noche terminó la fiesta última que tenía y el forma muy débil muy desmejorado y me llevó de emergencia a donde mi doctora abor y tabáez del viernes negro vamos internate negro interna te aquí al lado de casa negro interna te no te descuide porque yo tengo un grupo de basada un grupo de panas y ellos sí sabía yo se lo dije en el grupo ahí están astra está boli está eduardo santos albermena alberto vargas alberto no está lo sacaron no grupo se barató un momento pero es un grupo de que de estrella o lo está alberto estaba ahí sí y estaba juan carlos pichal los años saliendo algunos entonces boli me estaba atacando hasta que yo fui donde me dios el boli y me internaron domingo 20 de diciembre ahí yo tenía la glicemia en casi 400 un momento dado cuando normal es de 70 a 110 yo perdí 30 libras sin darme cuenta en esa hora me dice se están cayendo los pantalones yo dije no este pantalón es nuevo y no lo mandaba arreglar yo iba a perder peso sin darme cuenta entonces por una prueba que me hicieron que no se ha recomiendo a nadie que es que te meten una aguja para sacarte sangre de la arteria no de la vena y no siempre da resultado a mí me hicieron tres veces te meten una aguja al lado de la vena de la muñeca al lado de esa vena donde te ponen el suero te sacan sangre por ahí al lado y te mueven la aguja para que salga sangre directa porque no es un pote no se recomiendo a nadie que le hagan esa prueba y tenía una deficiencia de oxígeno en sangre yo tenía un levín todo el tiempo yo me asusté cuando el lunes en la noche la enfermera entra y me ve sin el levín de oxígeno puesto y dice que entonces sin el levín yo dije no porque fui al baño y se me olvidó ponerlo no puedes quitarte el oxígeno entonces yo dije ah pues esto está mal no estaba para intensivo no me vi grave nunca perdí sentido pero si yo siempre me relajo de que yo estaba preparado para la muerte y me di cuenta ahí que no no estaba preparado para no ver a mi nieto nacer que nace en mayo de ver este proyecto crecer que teníamos apenas dos meses de haber salido al aire y le cogí miedo a irme de este mundo señores el que se va de este mundo no paga tarjeta no tiene deuda no tiene nada pero yo no me quiero ir y esa noche me sentía muy mal fue la segunda noche y en verdad no quería dormirme con temor a no despertar en la mañana leí de alguien cerca no cercano mío conocido que había muerto de COVID y el pana estaba en forma 100% y la gente una vez ah eso es la juca siempre le he buscado una razón pero el caso es que se fue yo no fumé juca yo dejé el cigarro en el 2001 gracias a Dios me fumé un puro dos veces al mes o quizá tres no más de dos a la semana y tuve miedo como dice mucho miedo hay algo hay un chiste así tengo miedo tengo mucho miedo un viejo un viejo tengo miedo así me vi me dio miedo entonces cuando yo leo de alguien todo eso surgió porque alguien dijo como que el COVID es son las potencias que quieren meterle pánico a la humanidad si eso es así yo sentí el pánico cerca lo sentí dentro de mí el COVID es una realidad por eso me apena cuando veo gente hablando de la vacuna pero pusieron cinco vacunas a sus hijos pequeños polio sarampión viruela la pentavalente le han puesto toda la vacuna a sus hijos pero yo no no la vacuna es la mancha la señal del demonio y además eso va a controlarte y además eso no va a ser por eso si yo le ponen toda la vacuna entonces los hijos todos están endiablados le ponen toda la vacuna a los hijos toda la vacuna pero yo entonces me da pena cuando veo eso porque yo lo sentí de cerca yo me me dieron de alta el 24 de diciembre porque yo me la regué al médico yo todo yo me pasaba 24 aquí yo tenía que no veía a mi hija aquí Ana desde el 12 o 11 de diciembre y Catherine la vi el revelador de mi tío el domingo ya el lunes le dije mira mami tienes que irte a poner mami tú no puedes quedarte aquí conmigo ya les andas dormida conmigo estaba acogida el Sandra le dio el COVID y le pasó como si nada el 24 me dan de alta yo tenía compromisos en Puerto Rico ya en enero y estuvimos manejándolo con Puerto Rico miren yo tengo esto lo está mejor antes me hice la prueba el 29 de diciembre no salió ese día el resultado me la hice 26 sí el lunes siguiente 25 fue viernes el 28 de diciembre me hice la prueba y salió positiva de nuevo yo lloré como un niño ese día pasaba hasta después de Reyes trancada otra vez mi hermanita vino de Nueva York el 17 no había podido verla porque yo caí antes y Puerto Rico esperando por mí la doctora me dijo usted tiene que hacer la prueba en 15 días y yo dije en 15 días no doctora yo tengo trabajo en Puerto Rico el día 8 de enero nos la vamos a hacer el 5 de enero que disculpa que te haga una una acotación ahí que uno aunque no es nuestra culpa en ese caso de rodajes nacionales o internacionales uno se siente culpable claro porque tú estás parando un un crew de personas vendiendo un dinero grande que alquila locales equipo que se paga a diario entonces tú dices por mí ahí me decían gente de una película frenada entonces tú dices no un grupo va a pensar que cualquiera se enferma pero un grupo tú crees que puede pensar que es una irresponsabilidad tuya por tu tal y que metió en el medio aunque tú te ha quitado continúa perdón yo estoy y yo estoy quitadísimo la gente a mí no me vio en carne fuera de horario mi negocio estaba cerrado abrió en diciembre pero yo no iba mucho al negocio porque tenía el horario era hasta las 6 de la tarde yo salía a las 5 de su cuenta si no era la pena que me había consuelo media hora a nada a nada para volver para atrás eh y todo fue así entonces la doctora conseguimos un laboratorio dos laboratorios que tenían pruebas disponibles uno en Puerto Plata y otro en San Cristóbal nos lo hicimos en San Cristóbal y el día 4 en la tarde me llegó ese correo que yo lo esperé como usted no se imagina que decía no detectado wow llamé a Puerto Rico el día 5 compraron el ticket y el día 6 en la madrugada arranqué para Puerto Rico y el día 8 empecé a trabajar el día 7 nos hicieron la prueba todos de antígenos y salí positivo que lo había tenido sale uno de los dos positivos creo que el IGG no se rían creo que el IGG sale positivo y ahí sale positivo y todo fue un proceso yo estoy a dieta full para controlar la diabetes no a dieta no diabético de que no puedo ver dulce que me pongo malo no pero trato de evitar los dulces evitar el pan le he bajado mucho a comer arroz de noche que me encantaba comer arroz con huevo viendo televisión o arroz con salami una combinación fatal comer mientras se ve televisión porque tú no te cansas yo mismo bajaba un tarro de helado la Sandra me decía tú te comiste todo cuando encontraba el tarro vacío al otro día tú mismo te preguntabas y yo me comí y tú ese helado pero ese rico helado de rico que venden por allá con la rómulo que me soñó como una amiga mía rica y ahora no me compra helado de eso saludo a Clara Bert de nosotros de nosotros Clara que la queremos Bert la queremos Bert claro Clara pues entonces mucha gente cree que yo tengo COVID ahora alguien me preguntó allá abajo y tú no tienes COVID porque hay un problema como me dio una amiga el dominicano llegó Rafael Álvarez el dominicano básico como digo una amiga el dominicano básico no lee la noticia lee los titulares y de ahí parte sí y peor aún disculpa que tire alguna gente para adelante tenemos amigos ligados al humor que tú veías como ellos llegaban al canal a montar una comedia porque decía de que procurador dice no tiene miedo entonces yo no leía San Freddy si era si él tenía miedo al COVID si él tenía miedo a los haitianos si él tenía miedo a la justicia a la corrupción a la corrupción si tenía miedo era que en su casa hay un perro que se soltó ya había montado alguna comedia en cuanto a ese título entonces no leen y ahorita me llamo Ramón Almasa preocupado me dijo Correa quiere que cambiar la noticia o quito la noticia yo le dije no tú pusiste lo que yo te dije con fecha y todo es que la gente no lee se queda en el titular se queda en el titular y no yo estoy sano si estoy haciendo esos desordes yo para pararme en la fritura tú dices que yo no comí nada estando junto el sábado que en otro tiempo yo hubiese pedido fritura también no pedí ni hamburgues no pedí trato de la cosa que voy a hacer yo puedo comer de todo pero trato de no hacerlo como antes yo antes me comía 3 y 4 mulos de pollo de un sitio que hay en Villaconsuelo y otro en Villajuana que se hace fila para comer pollo ahí lo amé lo amé lo amé de los pollos de amé de Villajuana ya tú sabes lo rico que es eso se hace fila el tipo vende más de 300 pollos diarios vende 300 pollos diarios entre mulo y pechuga lo calcula por 2 y 2 porque él vende una granja hermano pollo si va o le compra a él para que toda vez está vendiendo pollo entonces gracias por las preocupaciones entonces mucha gente que me ha escrito yo estoy sano bajo control médico aún tomando pastillas me siento debiendo algunas cosas pero yo estoy sano y el COVID yo di negativo el 4 de enero entonces Correa eso aparte de que está sano reiteramele a la gente que te quiere a las empresas que te requieren a las instituciones que cuentan con el apoyo tuyo como imagen que todo está bien que simplemente fue una recaída como le pasa a cualquiera pero que tú para bien o para mal eres una figura pública y esto se expone lamentablemente yo no quise decirlo en el momento y todo surgió porque alguien dijo eso de la potencia de que es un corona pánico yo le dije ojalá no te veas como yo me vi que no crea dormirme por temor a no despertar Ramón Almanzar me llamó y Almanzar es el tipo de periodistas que yo no me atrevo a negarle una información porque ha sido muy gente conmigo hay un grupo de periodistas que yo los valoro el caso de Ramón Almanzar José Antonio Aibar que me llamó ahorita Karina Jiménez Juan Carlos Jiménez Fuego a la Lata hay un grupo de periodistas que si me llaman José Peguero hemos tenido nuestras diferencias José Peguero y yo en varias ocasiones pero es porque nos queremos mucho y cuando tú quieres a alguien te den la libertad de decirle dos cosas sabiendo que no se van a ofender ni que van a terminar con la amistad es eso yo estuve enfermo pero el 4 de enero de este año di negativo a COVID y adiós porque ya hubo uno que dijo y mira este fue para Puerto Rico con COVID vino con COVID de Puerto Rico y tanto que habló del COVID oye porque no leen no leen no leen no leen hay otro que tuvo la lata con alguien dialogando y no leen no leen no leen no leen Gracias por ver el video